estamos en el redondel integración camino hacia san salvador y hacia popa y mexicanos miren acá en un ambiente altamente concurrido acá hay una zona complicadísima y así como que un poquito arriesgado verdad chicos bueno esta es esta es donde la integración verdad que conforma un circuito que une a popa que une a nejapa que saltepeque mexicanos y san salvador chicos que estamos haciendo acá cuéntanos aparte aparte de hacerle de modo garrobo si la vida pues bien sé que como ya les hemos comentado de los salvadoreños cuando hay oportunidad de loco de algo muy propio de este mes estamos en el medio de octubre vamos a comprar lo que es un juguete para todos aquellos niños y niñas también porque yo conocí niñas que jugaban a encumbrar pizcucha o a los salvadoreños ah ok y que es encumbrar quédate una buena palabra eh encumbrar encumbrar es acción eso es inocencia encumbrar se le decía pues prácticamente agarrar un instrumento mira así lo vamos a ver miren ahí estamos haciendo una pequeña muestra miren ahí hay un señor que está intentando elevar una pizcucha ¿verdad? ahora ¿cuál es el detalle? el detalle es que la el arte de encumbrar es como agarrar una una la tómbola ¿verdad? ¿verdad? puede hacer de cumbo de madera de madera cumbo ajá como un palito si es cierto la única desventaja es que no se la hagan con hilo de coser porque si no se revienta el hilo se revienta ¿verdad? y yo me acuerdo de aquella expresión que decían hey echémonos coca ay si esto ajá al que se te hagan o pegámonos en coca ah también también eso sí bueno vamos a ver donde están vendiendo las pizcuchas que nos cuenten y vemos el arte ¿verdad? a dólar a dólar ya nos cruzamos la calle y hoy sí esto es Explorer la vida como que era Mario Cars la vida como que era Mario Kart corriendo no, no, no hay que tener mucho cuidado ¿verdad? bueno amigos miren aquí estamos donde están vendiendo unas hermosas y lindas pizcuchas miren ¿qué pasó Hugh? cuéntanos esto es la diferencia entre unas pizcuchas porque esta es una cometa ¿verdad? ah buen punto Hugh buen punto porque las pizcuchas bueno es que en realidad pizcuchas no sé que tendrá una figura ¿sabes cómo le llaman en 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 partes de Guatemala? no barriletes 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 y hacen uno bien grande hacen hacen un amigo no sé si es youtuber o solamente es un aficionado compartió en redes sociales un evento de elevando barriletes ya los inmensamente grandes chicos hay una breve cortocomercial si, si hay una película que se llama sobre los cielos si no me equivoco ajá trata acerca de unos niños que son pobres y están en un país donde está hay una guerra entonces ellos como a modo de distracción crean un evento de elevar cometas ah ok buen punto verdad así se llama la película me gustó excelente bueno entonces aquí estamos viendo una cometa verdad una piscucha cometa bastante grande de comodón desde ahí a que le eleve ok bueno entonces aquí estamos viendo uno amigos miren muy bonita es muy grande bastante amplia geú si la puedes así medio agarrar ya ahí geú está haciendo y de paso que sirva para la miniatura geú ya en qué minuto sale la foto de miniatura geú yo creo que podemos poner ahí a la dina verdad sí bueno así que mira aquí también hay otros tipos de cometa muy bonitos hay variedad de colores hay variedad acá está el color mi color favorito el color verde mira dina qué bonita es esta ¿cuál es tu color favorito dina? mi color favorito es el anaranjado ¿cuál es el color favorito de dina? ¿cuál es el color favorito de geú? negro ¿cuál es el color favorito de pedro? verde 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 es el color que no se sobrecaliente mira aquí tenemos otro diseño y miren amigos para que ustedes puedan validar el clima miren cómo está siendo brisa ahora acá en octubre los vientos de octubre ya llegaron ya está esa emocionante forma de disfrutar nuestro clima salvadoreño y miren aquí está esta cometa muy preciosa la verdad esperamos saber más información respecto a los precios y saber más o menos cómo es que andan acá en la comercialización miren aquí está un espacio yo me recuerdo que si había comprado así que miren aquí hay otras opciones la vamos a comprar y la volamos buenas qué tal cómo está cuánto gusto mi nombre es pedro figueroa cuánto gusto mire nos ha llamado mucho la atención ver que aquí hay diferentes cometas mire nos estábamos dando cuenta que usted estaba intentando elevar una cometa ¿verdad? a ver mire pero es que eso es tradición ¿verdad? y más para estos tiempos de octubre ¿verdad? ok coméntenos ¿cuáles son los precios de las cometas que ustedes tienen aquí a disposición a la venta? hay diferentes precios de un dólar arriba para niños que todavía no las pueden levantar que quieran solo para andar jugando andar corriendo están las de 1.50 y de estas que ando yo aquí ah mire esta es de 2 dólares de estas para arriba bueno y para validar y para validar mucho el hecho de que de que estamos en el tiempo de la cometa ¿verdad? ahí se puede ver que pues el viento está en su máxima expresión ¿verdad? ok ¿en qué lugar estamos ubicados? estamos en el redondel integración redondel integración ok perfecto este es algo que ustedes todos los meses de octubre las elaboran todos los años todos los años aquí los podemos encontrar bueno hasta que Dios los permita ¿verdad? muy bien bueno este en cuanto a los diseños ¿tienen algunos nombres especiales? si digamos aquella grande allá es la mariquita ah por ejemplo la que la que estábamos viendo acá hace unos minutos con GU es conocida como la mariquita ¿verdad? quiere ir y se quiere ir la mariquita es es una es una cometa bastante es quizás la más grande ¿verdad? si ahorita sí pero seguido otra más grande ok y esta y esta que está por acá esta es la estrellita también se hace más grande si y los arcoiris también ok perfecto ¿arcoiris también? si ok perfecto dígame una cosa más o menos qué tipo de materiales son los que se utilizan para elaborar cometas bueno primeramente la varita esta que es la base donde se pega el plástico es vara de castilla vara de castilla ok y el plástico son bolsas recicladas o bolsas que se compran no se compra el plástico directamente se compra el plástico de colores de colores de todos los colores ok ok y aquí lleva el cordel de este mismo que le va dando la forma y allí va pegado con pega de zapato con pega de zapato verdad aquí está miren amigos aquí está el cordel aquí está miren ahí va el cordel en las orillas verdad para darle fijeza verdad darle fijeza en la vara de castilla que nos está mencionando nuestro amigo y este el cordel una pregunta ¿con qué tipo de cordel es más prudente elevar una cometa? bueno de este tipo así de este no sé qué número era este pero es bastante doble porque no es del mismo que copa con la picucha normalmente con las picuchas de cuadro es el hilo normal ¿verdad? normal del hércules hilo hércules muchos salvadoreños se van a acordar de esto a ver si nos dice una cosa ¿cuáles son las típicas cosas que se pueden hacer con una cometa lejos de solo elevarla o las picuchas? a ver por ejemplo existía antes que le decían echémonos coca ah cabal la coca de ahí la coca incluso estaba viendo un muchacho aquí que sabía bastante de esto ajá yo siento así honesto no o sea mi la adolescencia no cuando yo me criando no existía no había mucho así aquí aquí por la cuestión de prácticamente como un negocio sí 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 hemos aprendido a levantarlas allí para promoverlas para que vean la gente excelente que sí se levantan pero que sí pueden volar y todo le mandan el telegramos porque el día vino un muchacho aquí hermano y esposa ok que él el que le enseñó a ella le puso un platillo así desechado para allá la comida ah de veras le llegó para arriba el plato para arriba mire qué genial qué genial entonces quiere decir que sí tenemos éxito con la cometa ¿verdad? sí bueno nos encantaría mucho nos encantaría también mucho saber acerca de cómo se elabora una cometa podríamos tener esa oportunidad con ustedes para saber cómo se hace cómo se empieza a diseñar ok entonces vamos a ver un próximo video ¿verdad? en compañía de su esposa familia o personas que le colaboran cómo se elabora ¿verdad? están los hermanos de ellos los puñados los pueden encontrar en el platillo de Ciudad Merleó allí llegan a vender ellos ah en el redondero el platillo ok en Ciudad Merleó también están ellos vendiendo bueno bueno entonces nos ha llamado la atención esta de estrellita ¿verdad? Dina ¿cuál quiere la niña? ¿cuál quiere la niña? ¿cuál quiere la niña? aquí están para la niña aquí nos van a ofrecer la variedad de piscuchas miren o cometas piscucha o cometa no hay problema ¿verdad? no hay problema el nombre original el nombre original es cometa ok aquí en otra parte en México papalotes papalotes ¿sabía que sabía que en Guatemala le dicen barriletes? también barriletes ¿verdad? barriletes sí ok entonces ingles cae ¿cómo? ingles caiba ay ya ve la jugada así que miren qué bonitas cometas ¿verdad? miren ¿qué opina el público? ¿qué dice el público? sí así que miren amigos vamos a comprar una cometa ahí para tenerla también como un patrimonio ¿verdad? de los video reportajes en el canal así es recuerden que nosotros coleccionamos ¿verdad? de todos los artesanos a los que visitamos y pues vamos a tenerla ahí cuando usted visite la oficina y va a poder ver la cometa la piscucha iba a decir sí yo me acuerdo cuando vi ese video cuando estuvieron comprando las piscuchas así que miren mucha gente mucha gente mucha gente nos dice que cuando ven cosas así se sienten como que están en El Salvador ¿sabes? muchos amigos que ven estos reportajes dicen nos sentimos orgullosos de ser salvadoreños y quiero volver a tocar una cometa sí una señora compró de estas piscuitas ¿sí? para Australia las iba a mandar se las iba a llevar ¿para Australia? ya ve excelente ¿verdad? bueno Dina entonces ¿cuál compramos Dina? ay que estoy indecido miren esta también se lleva sí pero esta se eleva más sí, eleva también pero como es esta ok entonces tambores tambores la niña ¿qué va a querer la niña? ¿quién va a querer la niña? ya lo cambió o quiere primero hacer o quiere o quiere elevar la piscuita ella tiene porque nos da chance ¿verdad? de tratar de elevarla ¿verdad? o necesita más brisa ok bueno disculpas del sonido ¿verdad? ambiente porque estamos cerca de la carretera pues estamos como les mencionaba en un redondel en una integración así que este ruido de los automotores es el cual no nos permite grabar al 100% el audio así que amigos pero bueno más que a Dina le estamos haciendo que grite bueno ¿cuál compramos Dina? ok compremos ¿qué te parece si como opción lo dejamos compramos una así pero de colores ok una de colores si tiene por ahí mi estimado miren aquí hay unos colores muy bonitos podríamos optar por cualquiera de estos miren se ven geniales aquí no existe no hay no hay ¿qué color va a querer? miren aquí están ya sacadas ya sacadas las piscuchas en qué minuto está vendiendo la Dina digan en qué minuto salió la Dina vendiendo excelente esa me encanta mira está muy bonita así que bueno Dina decide ¿por cuál nos vamos a decidir Dina? ay que todas están bien bonitas que todas ok así que aquí hay los colores que sean así como vivos mira ese está bonito mira esa está genial ¿está muy bien esa? ok bueno así que vamos a comprar este cometa esta piscucha y le vamos a poner ah ¿sabes qué vamos a hacer? le vamos a poner el sticker ¿ya? bueno ¿qué costo tiene esta piscucha? 2 dólares con 50 centavos ok ¿pagamos entonces? vamos a pagar pregunta como dijo siempre Jason ¿sí? o no ¿o no? no digo que sí ¿qué dice Hugh? sí yo digo también sí así que bueno demos entonces demos entonces nuestro pago vamos a cancelarle a usted podemos cancelarle ¿verdad? sí ok bueno aquí está ¿ya? ¿el vuelto? el vuelto por el vuelto por el vuelto vamos a regresar otra vez mire quédese con eso ya quédese con el cambio quédese con el cambio es para usted para que lo comparta también ahí con su esposa para que le diga que queremos también conocerla y queremos que nos cuente cómo es el proceso esta es una manera en que nosotros apoyamos a los artesanos salvadoreños porque esto es un arte ¿verdad? así que coméntele a su esposa adivina qué nos pasó ¿verdad? así que ¿cómo se siente de recibir esta bendición? no, una bendición allí no sé cómo dice allí pero solo sé que es un prime si usted viene y no habla español no se preocupe y él lo recibe con todo así que mire esa es una esa es una bendición para usted para su grupo familiar de parte de la comunidad que ve estos videos ¿qué mensaje le va a mandar a salvadoreños y a muchas personas alrededor del mundo para que conozcan a El Salvador? no, que no hay que olvidar y que vean que no solamente hay cosas malas aquí a El Salvador hay cosas bonitas y hay que recordar estos juegos que son bonitos donde que más también energía en el sol ahí levantando las picuchas y que vean que es esto excelente que Dios le bendiga grandemente esperamos que pues éxitos en el negocio y tal vez tenemos un próximo video conociendo cómo se elaboran las picuchas ¿verdad? Dios te bendiga y Dios te bendiga ok muchas gracias un gusto bueno Dina vamos a elevar la picucha nos vamos a despedir tratando de elevar la picucha así que nos vemos en el próximo video reportaje saludos a todos bendiciones calientan los motores calientan calientan miren y desde aquí se ve más o menos miren ahí va aquí corremos con ella No, 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 no. No, 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 no.